¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches En la hora que tú me estés viendo O tú, o tú chica O tú, a... Seguidor de mi canal O si eres nuevo Te invito a que pases a ver mis otros videos Para que vayas agarrando Un poquito de cariño a este canal Bueno, estoy... Ahora sí, vamos a empezar lo que es la historia De la fotografía Pero, pero, pero Antes vamos a mostrar lo más chingón Es lo que siempre da inicios a mis videos Willy Corrito, por favor Te decía, o sea Es que tienes que verificar que ya estamos Que estás embarazada Por favor Willy, ¿por qué no me av... Willy, ¿por qué no me avisas de que ya estamos en... En el aire... Que ya terminó el pinche intro? Bueno... Por ese lado tenemos al productor de cámaras Digo, al director de luces Y de este lado al director de imágenes Willy y Pancho Bueno, para no estar haciendo el cuento tan largo y tal Les doy el agradecimiento a esas personas que se animaron a querer saber un poquito más sobre la fotografía Dentro de mi canal Estoy muy agradecido con ustedes Y a los que van a estar dentro del canal Les invito a que se agarren un poquito más de cariño y que no se han cerrado ¿Vale? Bueno, ya Willy Willy, Willy Escúchame, escúchame Willy Gracias Puedes empezar a poner las imágenes de esto, de la historia, de la fotografía Cuando quieras La fotografía como capacidad técnica de documentar la realidad en forma de imagen Surge a principios del siglo XIX Etapa histórica que se ve envuelta por el contexto de una revolución industrial De enorme magnitud Que no solo desarrolla las modificaciones tecnológicas Sino también culturales Nuevos conocimientos sobre náutica, electricidad, mecánica, óptica y química Entre otras pinches madres más En aparejados inventos que modificarían la conducta y costumbres de las personas Es el caso de la química puntualmente Sepase que la fotografía tiene que ver con esos químicos para ser revelado en la fotografía En este caso solo funciona con las análogas Las digitales claramente pues ya no lo necesitan Ya que tienen memorias internas Que la mayoría de las cámaras utiliza este tipo de memorias No estoy promocionando pero este tipo de memorias es la que utiliza las cámaras digitales Pero bueno ya no hagamos más rollo en esto Y continuemos con las fotografías Willy pon las imágenes por favor La que se relacionaría con los primeros procesos utilizados para obtener una imagen generada Por la luz sobre una superficie bidimensional Proceso que tan comúnmente utilizamos hoy bajo el nombre de Fotografía O si esto tiene que ver con los rayos solares del sol Del sol Del sol Esto tiene que ver con los rayos solares del sol Por eso cuando vas a hacer una fotografía en un estudio Se utilizan diferentes luces Diferentes tipos de luces Porque hay amarilla, blanca y natural En este caso la del sol Pero bueno continuemos con esto Willy las imágenes por favor En términos conceptuales la fotografía cuenta con varios antecedentes La cámara oscura La heliografía Y el grabado Ok vamos a estar aterrizando poco a poco La cámara oscura primero Willy Las imágenes por favor Ya sabes que hacer Willy La cámara oscura Proceso utilizado desde el siglo XVII Para copiar de la manera más fiel posible la realidad Sobre un papel o un lienzo Ver con seguridad los eclipses del sol Ya que permitirán observarlos sin mirar directamente al sol O observar lo que otros hacían sin ser vistos Todas situaciones basadas en un mecanismo de espejos y lentes Un espacio oscurecido en el que se puede observar con relativa precisión Una reproducción lumínica de lo que ocurre afuera En este caso lo que ocurre afuera de la caja Que se utilizaba para hacer la fotografía Unas pinches cajotas que se utilizaban Que un fotógrafo en ese tiempo no había muchos Porque estaban apenas desarrollando los primeros prototipos Uno de los desarrolladores importantes Fue el pionero más importante de la época Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci saben que fue Filósofo, físico, matemático Escultor, arquitecto, diseñador Muchas madres más De los que fue importante en esa época Leonardo da Vinci Así que bueno Continuamos con la historia por favor Willy entonces por favor hazlo Gracias Pancho deja estar durmiendo La heliografía Proceso rústico mediante el cual se realizaban copias de dibujos Utilizando la luz solar para marcar los contornos de una figura Y de esta forma poder replicarla Ok Les voy a explicar brevemente que es la heliografía en ese tiempo Haz de cuenta Tenías un lienzo Una hoja de papel o X cosa en la que pudieras dibujar Y tenías un objeto o una figura detrás de este lienzo Se utilizaban a fuerza los rayos del sol Para poder replicar lo que era esta imagen En este caso digamos que es un objeto Utilizabas el lienzo sobre el objeto Y la ponías a los rayos solares del sol Digo no tenías que estar así a huevo Pero si tenías que intentar que la luz se reflejara Hiciera reflejo de la imagen que tenías debajo Del lienzo Y así podías replicar a través de los dibujos O de tu mano alzada Para poder replicar lo que era ese objeto En ese entonces Así de fácil podemos definir lo que es la heliografía Así que Willy Otras imágenes por favor El grabado En lo que se utilizaba un objeto real Cubierto de tinta para generar una copia del mismo sobre el papel Presionando la superficie del objeto en cuestión Sobre el papel hasta que la tinta impregne la forma De este modo la figura de papel mantendrá exactas proporciones de la real Les explicaré brevemente Utilizabas un objeto Un objeto Un objeto Y sobre esta utilizabas un papel Bueno pero antes Utilizabas el objeto Y la llenabas de tinta Quizá el contorno del objeto Ponías el papel Y el papel Se impregnaba sobre la tinta Eso hacía que el papel Y eso hacía que el papel utilizado sobre la tinta Se impregnara al mismo Y esto hacía que la forma se mantuviera en el papel Así de fácil se utilizaba el grabado Willy Las imágenes por favor Surgen de estos tres antecedentes Algunos pilares de la fotografía La importancia de la luz y de la oscuridad La necesidad de artilugios ópticos y químicos Que ayudan para revelar la imagen Y la necesidad de que el objeto a ser fotografiado exista O bien sea posible verificarlo visualmente Este último punto es el que le da la importancia Al menos sus inicios El valor de documento irrefutable Recordemos que la importancia de la luz En la actualidad se llama Iso Se le reconoce como Iso Ok Y bueno ahora nos vamos con Joseph Nibs Vamos a hablar brevemente sobre lo que hizo Lo que elaboró Y como es que influyó en esta rama de la fotografía Corre Formalmente Joseph Nibs recién en 1788 Adoptaría el pseudónimo de Nisephor Nisephor Nisephore 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 Hay que llamarle Nisephore 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 en sus cartas Realizaría sus primeras experiencias Disponiendo en el fondo de una cámara oscura Las que ya les expliqué anteriormente Hojas de papel emulsionadas con sales de plata Las que se ennegrecen bajo la acción de la luz Viendo así en mayo de 1816 La primera reproducción de una imagen de la naturaleza Una toma hecha desde su ventana Y así entre muchas otras categorías Fueron saliendo a los pasos de los años En que iba desarrollándose mejores cámaras Mejores temas Mejores ideas para la cámara Y las mejorías de esta Llamadas innovación En la época de la fotogra... Bueno en el lado fotográfico En el lado de la fotografía Vaya ya dije Willy eso Ya déjame de molestar Willy por favor Y así fue como se fue desarrollando Poco a poco Fueron mejorando las cosas Las ideas Los temas En como utilizar una cámara Fueron innovándose Las maneras en hacer las fotografías Pero bueno hasta aquí voy a dejar esta parte Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de este video Al menos que les haya sacado una pequeña sonrisa Y aprendamos juntos sobre esto Este mundo de la fotografía Que tiene una inmensidad De historia Que ya poco a poco Se las estaré demostrando A través de los videos Willy ya cállate Déjame terminar con este video Por favor ya La gente Por Dios Uno tiene que contratar gente Para que funcione esta producción Pero creo que no funciona Creo que no funciona Lo voy a despedir Lo voy a despedir Ya oíste Willy Ya oíste Si no te comportas Te voy a despedir Para la próxima Ok Si Willy Si van a ver más Espero que a la gente le guste Si Willy Vale Tu Pancho ponte a hacer lo que sabes Va a ser mejor Por favor Bueno Sentadito te ves mejor Y bueno Espero que les haya gustado Todos ustedes Este video Esta primera parte De la fotografía No olviden darle Su me gusta Así grandote Enorme Para ver si Si te gustó Esta entrega Y déjame en la caja De comentarios Si quieres alguna Alguna sugerencia Si tienes Alguna manera En como pueda Realizar Este tipo de videos Informativos Claro está Claro está Dale a la campanita Para que te lleguen Notificaciones De nuevos videos De Oye Oye men Oye Oye woman Ale Subió un nuevo video O mejor dicho Herrera Play Porque este es mi canal Si 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 Bueno Ya Ah ya se me pegó Bueno El punto es de que Espero que les haya gustado Esta entrega Este tipo de videos Y con este tipo de dinámicas Para que nos Para que nos Vayamos entreteniendo Para que vayamos Aprendiendo juntos ¿No? Eh Otra cosa Otra cosa Y si dicen que esto es Una temática De Es una copia barata De Fe de Lobo No Estoy sacando Lo que es Su manera De hacer sus videos En los videojuegos Pero lo estoy Apegando Con lo que es La fotografía O sea No es una copia Es agarrar el estilo Intentar Juntar mi estilo Con el de él Para que salga Un Una temática Chida De hacer videos Aquí En Youtube Hablando sobre La fotografía Claro está Espero que les haya gustado Denle manita arriba Suscríbanse Compartan Y Nos vemos En otra emisión De Youtube Y espero Que a la gente Le guste Para hacer La segunda parte De la historia De la fotografía No manches Willy Esa Bueno Ya se la entregamos En el próximo video Tu Pancho Prepárala El siguiente guión Por favor Ya me voy No puedo trabajar Así